¿Qué es Maxi? 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 Bueno, básicamente con Maxi nos conocemos ya de hace bastante por ahí las primeras bandas que él tuvo habíamos tocado juntos bueno, después cada uno fue haciendo por ahí su camino por otros lados y bueno, Franchu también lo conozco de chico, bueno, ellos son hermanos, así que se conocen desde siempre Sí, veníamos por ahí de tocar con Tito Tito Pablo como quieras y con él con una banda y también hacíamos covers y empezamos a hacer tema propio que era otra banda neural y después dejamos de tocar yo seguí, hice un proyecto de covers del 2000 también todos covers de New Metal, Pan y demás y ahí empezamos a tocar también con Franchu que en realidad es mi hermano y la primera vez que que habíamos tocado que son hermanos de toda la vida tocar un instrumento y nunca habíamos convertido nada hasta ese momento y después de eso empezamos a tocar en temas propios pero no duró mucho esa banda era un bruto y después como que quedamos nosotros dos con ganas de seguir armando algo y bueno, buscábamos bajistas y bueno, yo me acordaba de Pablo que yo había tocado en Neural y bueno, en bandas anteriores no sé, cerca del 2005 siempre tocábamos en alguna banda o en algún proyecto juntos entonces ahí fue por ahí la unión de los tres y bueno, empezamos a tirar un poco también el tema de cómo se iba a llamar la banda y confluimos en el nombre cauce que un poco le da un marco a lo que hacemos nosotros un poco como el cauce del río mismo digamos que es un poco en un momento estás por arriba en un momento estás por abajo como una música un poco ondulada digamos con algo de dinámica con por ahí un sonido un poco valvular si se quiere o yendo para esa onda donde teníamos momentos que estábamos muy arriba y otro donde intentamos descansar o tomar un poco de fuerza para volver a subir digamos y un poco eso engloba y también la forma de componer también tiene que ver con el concepto de cauce porque en realidad cada uno va llevando temas pero no es que seamos encasillados en un, no sé hacer todo fuerte al mango sino que como dice él hay altibajos y si escuchás el disco o escuchás lo que tenemos grabado hay temas que tienen muy poca distorsión y son bastante viajeros y hay otros que son pura caño y caño entonces hay de todo no es que siempre hay por un mismo camino sino que va fluyendo por un por varias betas de la música o del sonido que tenemos bueno lo que es el primer EP lo grabamos en casa de ellos lo que es la galería en la parte de atrás junto con Nico Santillán que es este cuando realmente puede y le dan los tiempos sonidistas a nuestro armamos ahí con tocando todo en vivo en el mismo este momento excepto las voces que la metimos después y bueno lo fuimos laburando este dos días un día armamos todo y al otro día fuimos y hicimos las tomas fueron tres tomas por cada canción cosas así este en principio vamos a grabar cuatro canciones después nos tiramos a hacer una más que que la teníamos por ahí medio era un tema más nuevo y salió y quedó así que por eso ahí están los cinco temas que era prácticamente todo lo que teníamos hasta ese momento y bueno lo plasmamos ahí fue fue más una iniciativa por ahí de Maxi yo en particular por ahí no no tenía la cabeza puesta en grabar en ese momento quizás quería por ahí mejorar algunas cosas o o todavía adentrarnos en el sonido de la banda pero la verdad que la foto de lo que salió en ese momento fue bastante positiva y y buena este bueno y después voy a contarles el proceso por ahí de mastering y lo que fuimos haciendo la mezcla estuviste vos más presente por ahí bueno como lo grabamos como dijo él en dos días no más y bueno fuimos a masterizar a un estudio de Buenos Aires que también lo conocemos el la persona que está acá de la masterización es de acá de Rafaela y y entonces también ya lo conocemos eh previamente empezamos a charlar como es que necesitaba por ahí las pistas y demás y bueno y también lo hicimos muy rápido lo más que yo me fui a a Buenos Aires dos días y ahí ya lo masterizamos en dos días eran por ahí cinco temas eh y bueno se agarró bien la 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 conjugación entre la forma de 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 hacerlo por ahí casero y y después llevarme un estudio muy bueno en Buenos Aires y dimos resultados y y fue así y después la impresión de disco por ahí te lo sabía más para dentro si en un principio lo hicimos virtual hicimos una página en internet que todavía está que es cauce.batcam.com en donde colgamos todos los temas y bueno y con el tiempo fuimos juntando un poco de vida para poder hacerlos impresos a los discos igualmente de una manera bastante casera por nosotros mismos y bueno vendiéndolo a un precio barato en los recitales o particularmente por cada uno de nosotros como otro modo de difusión que no sea solo por internet pero con la ventaja de que te da el internet de poder llegar a un montón de lugares por eso principalmente le dimos mucha mucha bola a eso digamos y lo que estuvo bueno también que colaboraron este algunos artistas amigos digamos para de cada canción este generar una una obra conceptual este en la mayoría de los casos creo que en todos los casos fue una pintura algo que representaba el nombre y el concepto de esa canción después este es lo que lo que quedó plasmado este en lo que sería la tapa del disco digamos del EP digamos todo toda esa conjunción de obras es que la verdad que le dan como un valor muy agregado a eso y muy muy bueno la verdad que desde ya siempre sumamente agradecido con los chicos que se coparon para esto porque estuvo muy bueno y le dio le dio la verdad que un valor muy bueno de eso bueno en este momento nos encontramos en un proceso más que de grabación de de masterización podría decirse porque hace poco terminamos de producir nuestro primer álbum de larga duración podría decirse porque grabamos en un estudio reloj de arena donde ya habíamos grabado unos temas para un compilado que se llama invasión este y grabamos 11 temas de los cuales bueno lo hicimos todo en dos días grabamos en vivo todos juntos muy similar a lo que fue el EP pero ya en ya si esta vez en un estudio y no nuestras casas y bueno en este momento estamos ahí esperando o decidiendo los últimos retoques para hacer la masterización que calculo que a mediados de este año del 2016 este ya va a estar con quizás con suerte de manera física para que puedan escucharlo si en cuanto por ahí a la composición es similar a lo que hicimos en el primer EP y también en la participación que tuvimos para el proyecto invasión que también lo hablamos como un segundo EP de dos temas y y es lo mismo digamos por ahí siempre traemos ideas o temas más cerrados y le damos forma siempre los tres juntos a veces participamos los tres digamos de lleno en un tema y bueno ya vienen con mitad tema o un tema casi cerrado y se le agregan retoques y un poco y se adorna más el tema o por ahí uno trae una base y la letra la hace el otro o en cuanto le toca hacemos la letra o la melodía pero en sí digamos siempre estamos respetando la misma fórmula o modelo de composición bueno como bien dije antes el disco va a tener 11 temas de los cuales primero por una cuestión de que en un disco ya no entran porque la mayoría de los temas son de muy larga duración pensamos en hacer un disco doble y de paso jugar también con un digamos desde el lado conceptual digamos tratar de armar un disco A en donde se este donde hayan temas que tengan ciertas características que los une en común y un disco B que tenga ciertas otras características que una esos temas en sí todavía no se decidió bien qué tema ni qué tema pero más o menos ya desde el momento en que lo fuimos este haciendo creando los temas ya más o menos se van encaminando más para un lado para el otro y bueno falta decidir pero que va a ser un disco doble es muy seguro y bueno y respecto al primer EP me parece que es es básicamente lo mismo digamos los temas nos juntamos en el ensayo entre todos vamos componiendo y lo que va saliendo va saliendo no sé si hay un gran cambio entre un disco y el otro digamos en composición digamos es similar pero puede ser que haya alguna diferencia en cuanto al sonido ya nos vemos por ahí con varios años ya de vivo y ensayos por ahí el sonido de bajo claro, quizás es un sonido más afianzado digamos ya sabemos más lo que queremos y hacia dónde vamos pero el sonido de bajo por ahí ya también tiene su laburo mi sonido también mutó no es por ahí tan fuciado sino que sino que uso otras distorsiones otros equipos y y y por ahí fue variando y pero digamos en calidad está bárbaro y también en 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 estamos súper contentos con el resultado y como lo estábamos escuchando está muy bueno sí en en definitiva lo que es la afinación es la misma no es que cambiamos subimos o bajamos la afinación sí que lo que tiene el disco de particular es que tiene temas viejos digamos que ya datan de la época del primer EP por ahí son los menos temas eh relativamente digamos de 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 la de la duración de la banda digamos del medio y temas nuevos entonces todo eso ¿conjugados? claro están conjugados en en un en un mismo toque digamos que que me parece que está bien que lo hayamos incluido ahora porque lograron una identidad que por ahí antes no la tenían y y bueno los temas nuevos son los que más este por ahí más rápidamente se se insertaron al al sonido de la banda porque es como lo que uno está haciendo hoy entonces está está bueno como decían los chicos hay temas que son más largos hay temas más cortos pero en general son temas de una duración como que tienen un principio un desarrollo y un y un fin que 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 uno se puede digamos dar esa libertad de escucharlo tranquilo y no por ahí no te quedas con la con las ganas de seguir escuchándolo nos resta esto definir eh dónde va van a confluir cada cada canción eh cómo va a servirlo conductor entre entre seguramente los dos discos que van que van a que van a formar eh el disco doble y este también laburar un poco en la parte concepto artística digamos de que por ahí todavía no lo abarcamos y y después bueno ya está más o menos todo encaminado otra por ahí otra diferencia a lo mejor como preguntabas de de con el primer EP es que nos permitimos zapar bastante este este disco hay un par de temas que son de larga duración justamente por eso ahí porque dejamos libre y al final de un par de temas eh volvamos zapando a la vieja escuela y lo que sale se imprime y así quedó bien crudo y improvisando de verdad si bien tenías cierta métrica o saber para dónde va el tema pero es lo que salió y lo hicimos de de diez minutos en la improvisación lo que salía en el momento así que eso como un punto diferencial con respecto al primer disco lo que sí lo que sí que hay eh que tiene esto sí por ahí eh la diferencia de lo que habíamos grabado hasta ahora eh que tiene un poco más de de preponderancia al tema de vocal por ahí hay un poquito más de cosas para para decir por ahí en si bien hay algunas canciones que son instrumentales eh en el grueso de las canciones siempre hay algo de de lírica e incluso con coros eh de Maxi también un poco dándole un poco de color y de un poco más de protagonismo al tema de la voz que que sabemos que es algo que que siempre al público de cualquier banda que vaya a ver eh siempre le gusta que que tenga algo en algún momento la canción a veces necesita decirte algo y y y está bueno creo que dentro de todo está bastante bien eh están bien puestas no no es que sobran no son las típicas canciones estribillo estrofa, estribillo, puente eh pero están eh está bueno el color que se le pudo dar a a esa parte digamos bueno eh en principio eh bueno la idea es que esté lo más rápido posible quizás como le había dicho Francho antes de mediados de año cuando estamos con todas las pilas en tratar de de que ya esté eh estamos haciendo el esfuerzo posible y en el caso de la presentación sí la verdad que nos encantaría presentarlo eh en algún en algún lugar con una buena acústica y bueno hace ya un tiempo que venimos por ahí un poco atrás de la idea de de quizás realizar algo con con algunas proyecciones por detrás y bueno creo que esta puede ser la oportunidad para para hacerlo este dado que va a ser algo como una ocasión bastante especial entonces creo que que podemos laburar en eso pero bueno todavía son cosas que eh no podemos decir cuándo van a ser y no podemos especificar una fecha pero esas son las ideas principios que tener y sí como es siempre eh a través de de nosotras de la página de facebook que es cauce lo van a buscar como cauce cauce.trio ah cauce.trio 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 esa es de la fanpage si por el fanpage cauce.bancamp.com seguramente lo subamos ahí este también que es otra plataforma donde por ahí está buena pero bueno la idea es tenerlo bueno al facebook personal de cada uno o en los shows también van a estar para adquirirlo en cualquier show que hagamos o también se pueden contactar con Negative Records y tenerlo también bueno la escena en particular hablar de escena ya hay muchas bandas hay hay muchos movimientos en particular nosotros podemos hablar de lo que por ahí conocemos que son por ahí las bandas más cercanas o amigos es no necesariamente hacen exactamente musicalmente lo que hacemos nosotros pero por ahí este lo que compartimos es por ahí una forma de laburo hay hay bandas que intentan hacer las cosas dando los pasos digamos correctamente y bien y con mucho pulmón así que eso siempre lo vemos como algo positivo digamos porque obviamente que un movimiento siempre se va a generar con varias bandas varias personas que estén atrás de 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 todo de todo esto digamos así que nosotros en particular somos optimistas en ese sentido y lo vemos bien si en cuanto a lugares para tocar también como dice Pablo es juntarse y organizar nosotros porque o alquilar un lugar porque hay muy pocos lugares para tocar acá en Rafaela o si no también existe el el círculo de la música de Rafaela que está apoyando e invirtiendo mucho en mover bandas acá de la ciudad y traer bandas afuera arma un buen espectáculo y bueno es bastante todo autogestionado no es que un lugar específicamente se dedique a traer bandas o hay un lugar donde siempre se va a tocar pero pero bueno siempre peleamos para tratar en algún lugar no nada que esperamos estar pronto tocando en vivo otra vez este y bueno si es con el material abajo del brazo ya mejor y esperamos que nada que por ahí todo lo que guste la banda o lo que no la escucharon que traten que lo hagan que que se vengan a un show que nosotros creemos que la van a pasar bien el disco también está bueno y es lindo para escucharlo y para disfrutarlo pero siempre la banda en vivo también es otro cuento así que deberían venir a ver ¡Gracias!